Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Miriam Eter Ludoña y, bueno, tengo el título de ingeniera en industrias forestales. Continúo, ¿me escuchan bien, chicos? Gastón, ¿me escuchas bien? Comienzo. Hola, mi nombre es Miriam Eter Ludoña y tengo el título de ingeniera en industrias forestales. Este título es una herramienta más para mi trabajo y lo veo así desde que lo he obtenido, porque no es lo mismo tener un título universitario que no tenerlo, chicos. Es una herramienta con la cual uno puede acceder a una mayor remuneración, a un mejor bienestar en cuanto al sueldo y te abre muchas puertas a la hora de solicitar trabajo. Esta carrera, la ingeniería en industrias forestales, es una carrera que está dentro de lo que es la Facultad de Ciencias Forestales. La Facultad de Forestales es una de las cinco facultades que tiene la Universidad Nacional de Santiago del Estero y dentro de ella hay una gama de carreras bastante amplia. Este tipo de carreras, ahora sí, Gastón, te voy a pedir que pongas la primera diapositiva. Este tipo de carreras, la carrera de ingeniería de industrias forestales, tiene una duración de cinco años. ¿Qué quiere decir? La licenciada Paula Barrera Nicholson les habló ya sobre las carreras de grado y las carreras de pregrado. Las carreras de pregrado tienen una duración hasta tres años y medio y a partir de los cuatro años se llaman carreras de grado. Por supuesto que también hay otras carreras después de que uno se recibe en la universidad que son carreras de posgrado, en donde uno puede ser doctora, magíster, especialista, etcétera. Y después postdoc, que eso es, ¡fuah! Varios de nuestros docentes, profesores en la universidad, por supuesto que tienen el título de postdoc. Les decía, esta carrera tiene una duración de cinco años y la facultad de ciencias forestales ha sido la pionera en la Argentina en cuanto a su creación y la carrera de ingeniería en industrias forestales ha sido pionera en Argentina y en Latinoamérica. Hoy en día hay otras carreras muy similares a la ingeniería en industrias forestales, por ejemplo, en Misiones, en la Universidad Nacional de Misiones. ¿Qué actividades hace una ingeniera o un ingeniero en industrias forestales? Vamos a la siguiente diapositiva, Gastón, por favor. Las actividades de un ingeniero o una ingeniera son planificar, implementar y poner en funcionamiento las industrias forestales, tanto en lo referente a insumos, equipos e instalaciones, como en las técnicas responsables de las transformaciones. Fíjense que en la placa de la izquierda hay un grupo de ingenieros y de ingenieras forestales y están planificando las estrategias para la producción de energía eléctrica desde lo que es un producto forestal. Y están planificando las... Creo que ha habido un delay. Continúo. Aquí a la derecha tenemos otra otra placa, otra foto, en donde estamos parados, donde hay varios ingenieros en industrias forestales, viendo el funcionamiento de una fábrica de papel. Esa fábrica de papel también es inherente a las industrias forestales. Fíjense esos grandes rollos blancos que se ven ahí, son rollos de papeles, bobinas de papeles, en donde, digamos, sirve para la sociedad esta actividad. Vamos a ver qué otra actividad tiene el ingeniero y la ingeniera en industrias forestales. Vamos a la placa siguiente. ¿Qué otra actividad? Emplear diferentes técnicas y procesos de transformación de la madera y de productos no maderables del bosque, buscando incrementar su valor agregado. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense la placa de abajo, a la izquierda, es una fábrica en donde no solamente hay un aserradero, que el aserradero es el lugar donde se procesa la madera, sino también los desperdicios, los residuos que salen del aserradero son llevados a una planta de cogeneración de energía, se dice así, porque va a la par de lo que es la producción de la madera, de las tablas en realidad, cuando los rollos de árboles pasan por el aserradero, lo que obtenemos después es tablas, tablones que sirven para la industria del mueble, ¿verdad? Entonces esa cogeneración de energía después ayuda a que en nuestro sistema interconectado nacional tenga mayor capacidad energética para darnos electricidad en nuestros hogares. Fíjense que en la fotografía de la parte derecha arriba también es una fábrica de papel en donde por el color marrón que tienen esas bobinas de papel, puedo decir, se puede decir que estamos hablando de papel reciclado. Las industrias forestales van muy de la mano con el manejo sustentable de nuestras materias primas, de nuestros recursos naturales. Abajo, en la fotografía de abajo, tenemos a una estudiante, a una chica que está haciendo su práctica profesional en un lugar que es la industria del mueble. Ahí se pueden apreciar algunas piezas de madera que posteriormente van a ser sillas. Vamos a la placa siguiente, por favor, Gastón. ¿Qué otras actividades realiza el ingeniero o la ingeniera en industrias forestales? Identifica la materia prima, sus características, propiedades, comportamientos, usos, procesamiento y conservación. Fíjense la foto de arriba, es una foto de un bosque, de un bosque implantado. ¿Qué sería un bosque implantado? Es cuando plantamos justamente árboles que pueden ser de la región, a eso se llaman autóctonos, o que pueden traer, los podemos traer de afuera, que los traemos de otros países y se adaptan perfectamente a nuestro ambiente, como por ejemplo pueden ser los eucaliptos, por darles un ejemplo, o las grevileas, a lo mejor, o algún otro árbol que, los álamos, por ejemplo, los sauces, que son maderas un poco más blandas, se dice, porque tienen una dureza menor. Abajo hay una foto en donde nos muestra nuestro parque chaqueño, Santiago del Estero está inmerso dentro de la región chaqueña, y al costado, a la derecha, vemos todos rollos de madera, en este caso son eucaliptos, que ingresan a la fábrica, y bueno, es la materia prima que se usa en la industria forestal. Por eso es muy importante identificar la materia prima, caracterizarla, ver qué componentes tienen esa materia prima y el procesamiento de ella. Vamos a la próxima diapositiva, por favor Gastón. ¿Qué otras actividades realiza la ingeniera o el ingeniero en industria? Desarrolla productos, productos de mayor valor agregado y optimiza procesos tendientes a mejorar la eficiencia de la producción y la calidad de los productos obtenidos. Fíjense, la foto de la izquierda abajo es celulosa moldeada. Cuando nosotros agarramos al tronco y lo desfibramos al tronco que sacamos de los árboles, que es nuestra materia prima, y lo desfibramos, para eso hay máquinas inmensas que sirven para desmenuzar, digamos, la madera, luego probablemente la podemos volver a unir con aditivos y con algunos químicos, a lo mejor en algunos casos o en otros casos no es necesario agregar químicos, y hacer esto que es la celulosa moldeada. ¿Para qué? Para packs, para poder llevar después los huevos a la casa, o para armar las cajas de cartón para poder llevar las pizzas a las casas, o para las cajas, también para llevar algún lomito o alguna milanesa, o los conitos para las papas fritas, todo ese cartón viene de la celulosa moldeada. Al costado tenemos una leña y unos pedacitos de madera aparecen abajo, pero en realidad se llaman pellets. Pellets de madera, ¿qué serían los pellets? También es madera proveniente de residuos de la industria forestal que han sido comprimidos, han sido densificados, igual, igual que el alimento que probablemente les llevamos a nuestros mascotas, a los perritos, a los gatitos, perdón, a los pajaritos, por ahí también les llevamos. Bueno, esos pellets de madera es la dendroenergía, ya vamos a hablar un poquito de eso, que la dendroenergía, así se llama esta charla, es la ingeniería del futuro. Todo esto es inherente a las industrias forestales, fíjense que arriba hay un ambiente, en la foto de arriba hay un ambiente muy cálido, muy lindo, en donde la parte que se ve de madera son paneles de partículas. Hay una charla mañana, martes, referida también a las industrias forestales, en donde se habla justamente de lo que son los paneles de partículas, que son paneles de fibras de madera, no es otra cosa más que eso. La industria forestal también tiene que ver con la construcción. Esta casa, si ustedes ven atrás, el techo es de madera, porque, bueno, me gusta por supuesto la industria de la madera, y la foto que les muestro aquí a la derecha abajo es justamente una casa, una habitación construida con paneles de madera y también con madera maciza. Fíjense que ahí hay una fotito a la derecha arriba que dice nano celulosa. Eso tiene que ver con los bioproductos, con los productos de mayor valor agregado, y después en las próximas fotos vamos a hablar un poquitito a lo mejor de ese tema. Gastón, si podemos ir a la placa 6, la placa 6, donde seguimos con las actividades del ingeniero y la ingeniera en industrias forestales, ¿cuáles son? Elaborar, evaluar, dirigir proyectos industriales forestales e identificar las alternativas de inversión con criterios financieros, sociales y ecológicos. Entonces nosotros tenemos que tener muy presente la parte financiera, la parte del ser humano y el ambiente. Las máquinas que les presento ahí pertenecen al Centro Tecnológico de la Madera, que está aquí en Santiago del Estero, es un instituto donde se va, es un lugar, perdón, un centro de capacitación inmerso en el Instituto de Tecnología de la Madera. Mañana van a recibir mucha información sobre este instituto muy, muy productivo para todo nuestro Santiago querido. Y abajo están viendo algunas máquinas específicas para la industria del mueble. Vamos a pasar a la siguiente foto, diapositiva, y aquí en la número 8 estamos, lo que quería mostrarles, perdón, la número 7 sería primero, es dónde podemos trabajar los ingenieros y las ingenieras en industrias forestales. Podemos trabajar en las industrias de papel, ya hemos hablado un poquito de eso. La máquina que se ve en la foto a la derecha arriba es una fábrica de papel, hemos dicho que puede ser papel de fibra recién cortada, fibra de primer uso, fibra virgen se dice, o fibra reciclada. La fibra reciclada, ¿de dónde la obtenemos? De todos los papeles que se desechan en las fotocopiadoras, en las oficinas, las revistas que ya no sirven, los diarios que ya no usamos, que ya han sido leídos, todo eso se recicla, se agrega un poco de fibra nueva por el tema de la resistencia del papel y después obtenemos estas bobinas grandes en la industria papelera. Anterior a ese paso hay algo que se llama la industria de la celulosa, que es la industria de la primera transformación de lo que sería el papel, que es el producto final. En la fotografía que tenemos a la izquierda abajo es una máquina que tenemos escuadradora en el Instituto de Tecnología de la Madera, que está conectado con el centro de capacitación, y a la derecha abajo son laboratorios, laboratorios en donde pueden trabajar las ingenieras y los ingenieros, de hecho después les voy a mostrar algunas de las partecitas de los aparatos, digamos, con los que trabajo en el laboratorio de energía de miomasa de nuestra facultad. La fotografía que continúa, la diapositiva que continúa, muestra a dónde más podemos trabajar. En plantas industriales con cogeneración de energía eléctrica. La foto de la izquierda y abajo es una foto de la empresa Metza en Finlandia. Esa foto es una biorefinería. Biorefinería es un concepto nuevo que se está tratando de instalar en la Argentina y son fábricas integradas en donde no solamente se produce celulosa para convertirla después en papel, sino que también los desechos de esta industria papelera, que son muchos, sirven para dar energía eléctrica a la misma empresa y como es mucha la energía que se obtiene de eso, se provee al sistema interconectado de energía eléctrica de ese país. Y por otro lado, también de esas biorefinerías salen productos de valor, con mayor valor agregado, como la nanocelulosa, que es lo que les mostraba la fotografía en un comienzo. Y esa nanocelulosa son compuestos que se pueden agregar a la cosmética, que se puede agregar a los alimentos, que se puede agregar a las pinturas y, por supuesto, que no se desperdician como antiguamente se hacía. Entonces, el uso sostenible de la industria forestal es lo principal en estos tiempos. Otra de las actividades que podemos hacer las ingenieras en industrias forestales y los ingenieros es la docencia y la investigación. Fíjense que ahí tenemos una foto de una profesora que está dictando clases en nuestro laboratorio, nuestro laboratorio de química de la madera, de industrias químicas de la madera. Y bueno, ser docente y ser investigadores es algo apasionante, chicos y chicas. Entonces, es una actividad muy fuerte en nuestro Santiago del Estero. Fíjense que la foto de la derecha es una planta de cogeneración de energía eléctrica, como les he dicho que sucedía también en Finlandia. Y esto que ven aquí al costadito a la derecha sucede en Chaco. Hay una planta de cogeneración de energía eléctrica en donde un aserradero se conecta con gasificadores y generan energía eléctrica. Son proyectos incipientes de nuestra región chaqueña, pero con un futuro muy, muy grande. Vamos a la página, a la diapositiva siguiente. Y les estoy diciendo que si tus gustos son, actuar con un sentido humanista, crítico e innovador ante los retos y oportunidades. Miren esa foto hermosa de estudiantes en nuestro laboratorio de industrias del papel. La diapositiva que sigue, Gastón, por favor. Si tus gustos pasan por la inclinación a la transformación de los recursos naturales con una mirada ambiental, la foto que ven ahí es una plantación de eucaliptus aquí en Santiago del Estero, en el Sanjón, ubicada en el Sanjón, en donde estudiantes, docentes e investigadores están planificando a futuro cuáles son los mejores árboles que existen en esta plantación para volver a plantarlos. Y de ellos después poder hacer ensayos para obtener dentro energía. La placa que sigue, por favor, Gastón, dice, si tus gustos quieren poseer una capacidad autocrítica, analista y constructiva, también puede seguir la ingeniería en industrias forestales. Fíjense la personalización que tenemos las docentes y los docentes con nuestros estudiantes. Y en esa placa se ve como la profesora Marilyn está mostrando a los estudiantes como desde la madera se llega hasta el papel. La placa que sigue nos dice, si tus gustos se inclinan a calcular, organizar, proyectar y dirigir laboratorios, plantas pilotos e industriales para el estudio de los proyectos derivados de la madera, también puedes elegir ingeniería en industrias forestales. Las fotos estas no tienen que ver mucho con lo que dice ahí, pero sí con la vida universitaria. Son dos fotos de nuestro bar en un momento, en el momento anterior a toda esta pandemia. Este bar está en Sanjón y es un lugar de esparcimiento hermoso. Es un lugar de encuentro entre los estudiantes, un lugar de encuentro entre las y los docentes, es un lugar de encuentro con ustedes en un futuro próximo, espero. Vamos a la próxima placa que nos dice, si tus gustos tienden a querer construir, dimensionar y ejecutar construcciones y estructuras de madera, estudia ingeniería en industrias forestales. Esta placa nos muestra a un ingeniero en industrias, a un operario tal vez, dentro de una cabina, en lo que es un aserradero forestal con tecnología de primera, vanguardista, y ven que hay un tronco el cual es aserrado por esta maquinaria. Vamos a la próxima placa que nos habla, nos dice, si tus gustos te inspiran a diseñar proyectos de desarrollo tecnológico con uso sostenible, también ingresá a ingeniería en industrias forestales. Y la placa que sigue dice, si tus gustos se encaminan a realizar peritajes, evaluaciones, dictámenes legales inherentes a las industrias forestales, como se ve en esta foto, en esta fotografía, en donde varios técnicos, ingenieras e ingenieros están planificando y haciendo peritajes probablemente en una plantación de algarrobos, entonces también pueden seguir esta carrera. En la placa que sigue, por favor Gastón, la que sigue, resumo y digo, si tus gustos están orientados a las ciencias naturales exactas, económicas, humanísticas y hasta las ciencias jurídicas en el área, puedes elegir esta carrera en ingeniería en industrias forestales. Y la placa que sigue, por favor Gastón, si además tu gusto va hacia el desarrollo de proyectos tecnológicos para el aprovechamiento de las energías renovables aplicadas a la industria madereda, donde interviene la biomasa forestal, biomasa es la masa orgánica, lo que es la madera, vamos a decir, y todos los productos y subproductos del bosque, entonces te gusta probablemente la dendroenergía, la ingeniería del futuro. ¿Qué es dendroenergía? Energía que proviene de la madera. Dendro quiere decir madera. Fíjense que si nos abocamos a lo que es nuestro querido Santiago del Estero, en la foto se ve el carbón vegetal, que es un producto de la transformación de la madera, la leña que se usa muchísimo en estos días con el frío para las salamandras, para las estufas, para cocinar, etcétera, para el asadito. Y al lado ya tenemos un que se usa muchísimo en estos días con el frío para... Nuevamente creo que ha habido un delay, vuelvo a esta parte de la dendroenergía, ingeniería del futuro. Y lo que vemos aquí al costadito son pellets de carbonilla de quebracho colorado y quebracho blanco obtenidos de residuos de nuestros hornos de carbonización. Vamos a ir a la siguiente diapositiva, en donde ahí vemos que la dendroenergía es una de las bioenergías, energías renovables de nuestro entorno, que hoy en día está muy en boga. Las energías provenientes del petróleo, vamos a decir, las energías fósiles, que ya están quedando de lado y la mirada está puesta en todas las energías renovables, eólica, solar, fotovoltaica, marítima, y la dendroenergía, la energía de biomasa. La dendroenergía es una fuente de energía renovable sin efecto sobre el clima en su ciclo completo y viable desde el punto de vista social, apta para generar energía térmica y energía eléctrica, como las fotos que vemos ahí abajo, para el sector industrial y para nuestras casas, que somos, estamos dentro del conjunto de los residenciales. Fíjense, dos fotos características de nuestra región chaqueña, de nuestro Santiago del Estero. Por un lado, una batería, se dice así porque son muchos hornos de carbonización, el carbón, nos encanta y lo usamos mucho para hacer nuestros asaditos. Entonces, es muy importante en nuestra vida cotidiana, desde Europa, desde otros países, Norteamérica, desde Asia, desde, no tanto de África, porque ellos son también productores como nosotros, nos piden nuestros carbones porque tenemos muy buena calidad. Entonces, somos, tenemos esta industria, este tipo de industria forestal. Y al costado tenemos otro tipo de industria forestal, que es la cogeneración de energía, que ya hemos hablado de ese tema, en donde esto es de misiones, esta fotografía, en una visita guiada que hemos hecho a un aserradero, que tiene también esta parte de energía, que brinda, digamos, energía eléctrica a toda una región, toda la región mesopotámica. Perdón. Vamos a ir a la siguiente diapositiva, en donde les muestro dónde trabajo. Trabajo en el laboratorio de energía de biomasa, este edificio que ven ahí se llama Instituto de Tecnología de la Madera, está ubicado en el Sanjón, le decimos el ITM, está al lado del INCIMA, nuestro querido INCIMA, y al lado de la Escuela Agrotécnica de la Facultad de Agronomía. En la próxima placa, Gastón si la muestras, están unos de los aparatos con los que trabajamos para hacer análisis de humedad, a los combustibles, a los combustibles sólidos, los combustibles sólidos cuáles son, carbón vegetal, leña, pellets, etcétera. La vez pasada recibimos unos ladrillos energéticos desde Neuquén, en donde ellos también necesitaban el análisis energético porque querían utilizarlo para las salamandras, allá que hace tanto frío, y aquí hemos realizado los análisis correspondientes. En la placa que sigue vemos un aparato que se llama mufla, esta mufla llega hasta más de los 500 grados centígrados. Ahí hacemos los análisis de volátiles, en la placa que sigue Gastón mostramos otro tipo de mufla que tiene la puerta frontal y finalmente en la placa que sigue mostramos lo que es el aparato que se llama la bomba calorimétrica, que es el corazoncito de nuestro laboratorio de energía de biomasa, en donde se determina cuánto calor sale de nuestro combustible sólido. Hemos trabajado alguna vez con algún biocombustible, pero es una experiencia incipiente. ¿Qué les digo chicos? La próxima placa por favor. Los esperamos, las esperamos el año que viene, con los brazos abiertos, espero que elijan ingeniería en industrias forestales, es una carrera muy prometedora, no muchos estudiantes eligen nuestras carreras, a lo mejor porque no es convencional, entonces con los brazos abiertos igualmente los esperamos. La placa que sigue, Gastón. Gastón. La placa que sigue, Gastón. Ahí tienen mi dirección electrónica, mi nombre, si necesitan algún tipo de contacto por celular no hay ningún problema. Lo solicitan y les vamos a estar enviando. ¿Y qué les quiero decir chicos y chicas, finalmente? Elijan bien la carrera, sepan que no solamente tienen que ver la parte vocacional, que es súper importante ejercer lo que uno quiere hacer, sino también tienen que ver la parte económica. Entonces es muy bueno que conversen con egresados o egresadas de la carrera que elijan. Cuando elijan una carrera, no solamente comiencen a hacerla, sino culminen, porque es muy fácil ingresar, a pesar de que tenemos el curso de ingreso probablemente en algunas facultades y en algunas carreras, en donde uno tiene que pasar por ahí algunos exámenes, que son escalones nada más que uno tiene que dar para poder llegar a lo que es la carrera que uno ha elegido. Eso no es tan difícil. Lo más difícil es egresar de la carrera, porque muchos ingresamos y no todos egresamos. Entonces no bajen los brazos. Se necesita mucha voluntad, como ya lo ha repetido, lo ha dicho la licenciada Paula Barrera Nicholson. Se necesita mucha voluntad, muchas ganas y se reciben las personas que tienen justamente esa perseverancia. Por supuesto que si a eso condimentamos un poquito más de estudio, bienvenido sea. Bueno, esto ha sido toda la charla, espero que les haya gustado, tienen mi contacto y bueno, vamos a ver cómo continuamos.